Presentamos Entrevista Hace algunos días el Ministerio de Salud emitió una especie de alerta, una comunicación en el sentido de que Esmeraldas era un punto de atención por el incremento de contagios. ¿Cuál es la situación al momento, alcaldesa? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. Bueno, efectivamente, en el caso de Esmeraldas nosotros nos mantenemos en rojo, dado la situación que estamos en plena curva, que crece y que se había establecido que en la primera semana, segunda, estaríamos en el pico de esta enfermedad, este contagio. Y como había manifestado el gobierno, en este momento nosotros hemos pasado a dos mil veintinueve casos que tenemos en la provincia, y en el caso de Esmeraldas casi estamos ya para cerrar los mil, hasta esta tarde estarán los mil. Y en esas condiciones hemos hecho todos los esfuerzos, incluso demandamos hoy del Ministerio de Salud para que se cumpla entregando una partida de dos millones cuatrocientos y poder habilitar el viejo hospital del Pina Torre de Concha para poder atender a los COVID moderados, ya que los veinte respiradores que tiene el hospital, que están y llegan de toda la provincia, ¿no es cierto? Y el IES están totalmente colapsados, están llenos y por lo tanto hay que hacer cola para esperar un respirador. El día de ayer estuvimos con cinco fallecidos, ya empezó el día del padre que se vio y cómo la gente se divirtió y ya estamos viendo los resultados. Por eso entonces resolvimos en el COE cantonal mantener y dar un tratamiento profundo, un seguimiento en esta semana para tratar de confinarnos y de esta manera tratar de cortar esta cadena de contagios que tenemos en este momento. Esta será la solución, alcaldesa, es decir, lo que usted ha manifestado, ampliar de alguna manera los espacios para los contagios moderados o los pacientes moderados. En todo caso, si es que está colapsado el sistema de salud en Esmeraldas, ¿qué va a pasar con aquellos que requieren en este momento de cuidados intensivos o de cuidados medios? Por eso estoy planteando, por eso la decisión y el análisis del COE cantonal, y que no lo digo yo, sino que quien ejerce la rectoría, que es la Dirección Distrital de Salud. Y en esas condiciones nosotros hemos aportado en la compra de pruebas rápidas, hemos hecho algunas gestiones, estamos trabajando con salud, pero créalo que es muy complicado. Usted ve que el gobierno traza política, relaja las medidas sanitarias que tenemos implementados los municipios, a tal punto que ahora se anuncian espacios para ir a la playa, cuando ni siquiera en el caso de Esmeraldas, en el caso de Quirindé, en esa E-20 que conecta con la capital, no está y no estamos en otro color. Por eso la preocupación de nosotros primero es la vida, y por eso luchamos para que se reabra y tener un espacio, porque en un momento determinado que se va a venir esta ola, no tenemos dónde llevar y cómo salvar vidas, ya que UCI no tenemos respiradores, con lo que yo le estoy manifestando, y que tenemos un número de 1.300 sospechosos que están ya realizadas las pruebas y no llegan a los resultados. De seguro será un 60% de lo que tiene salud y ha mandado a nivel nacional. Estos son los problemas y por eso en este trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, además de lo que usted ha manifestado, pero ¿usted cree que también parte de esta situación, o gran parte de esta situación es la posición de la gente, la indisciplina de la gente, las fiestas, la falta de distanciamiento? Es decir, ¿por ahí también hay que apuntar el tema? Claro que sí. También, en buena medida, le hemos dicho a la comunidad que nosotros no tenemos un médico para cada ciudadano, que nosotros no tenemos una fuerza armada para que esté en cada esquina, sino que ya es la contribución de cada uno de ellos, que ellos aporten. Nosotros salvamos vidas. No queremos más pérdidas de vidas. Nosotros nos ubicamos ahorita en el cuarto país a nivel de Latinoamérica, a nivel de región, en este nivel de muerte y de contagio. ¿Cómo es posible? En el caso nuestro, estamos como en la sexta provincia, igual como Cantón, en pérdidas de vidas humanas. Y aquí la necesidad entonces de seguir, ahora que hemos tomado medidas esta semana, incluso hemos, y han resuelto, la línea urbana de paralizarnos para impedir esta movilidad, porque cuando sale la gente está simplemente corriendo o caminando con el virus, está ese círculo ahí permanente. Por eso hicimos pruebas a los transportistas, al transporte urbano, hicimos pruebas rápidas a los taxistas y tenemos de afectación un 38%. Y en el caso nuestro, tenemos 300 compañeros que están en este momento, que estuvieron en primera línea, tal cual están los médicos recogiendo basura, desinfección, controlando todo esto, y los tenemos enfermos. Entonces, este es el panorama que tenemos en este momento y por eso las medidas que estamos estableciendo para ese control y esa concienciación ciudadana. Y en esa línea, alcaldesa, entonces usted no está de acuerdo con este anuncio que hizo el gobierno de abrir las playas a partir del mes de julio? Bueno, primero que estamos hablando de que yo me mantengo en rojo. Por eso le digo que el gobierno no sé cuál es la desesperación cuando tenemos que privilegiar la vida primero de los ecuatorianos y ver también las provincias, porque cada quien tiene realidad diferente. ¿Cómo yo me voy a atrever en este momento? Que está en rojo, que estamos haciendo toda una campaña, que estamos con pruebas, que queremos que el Ministerio de Salud no corte a los profesionales sus contratos, porque de hacerlo prácticamente minimiza, o sea, nos baja el talento humano que tiene la Dirección de Salud y que al contrario necesitamos más gente para entrarle al territorio, ya que la encuesta y los estudios estamos con un 33% de contagios. Por eso hemos dicho, esta semana metámonos todos, hagamos causa común, pero como ustedes saben, también no tenemos un gobernador que esté a la cabeza, que disponga, que nos unamos, porque tienen que estar unidos al colegio antonal, donde participamos 30.000 miembros de las instituciones haciendo esta valoración, pero siempre pensando primero la vida y luego lo que haya que hacer, reactivarnos económicamente, pero como una población sana. Gracias la alcaldesa. Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeralda, gracias por haber aceptado este diálogo. Vamos a continuar con Hernán. Adelante Hernán.